¡Todos juntos, vamos a remar! Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Feliz, 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 la vida es para soñar Một chú ngá lăng và đâm vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Vốn chú khi con trên giường nhảy lo con Một chú ngá lăng và đâm vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Mẹ gọi bác sĩ la Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Một chú ngá lăng và đâm vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Mẹ gọi bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Một chú ngá lăng và đâm vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Một chú khi con trên giường nhảy lo con Mẹ gọi bác sĩ cho bà bác sĩ la Khi con trên giường không được nhảy lo con Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes es todo un desastre y no comerán pastel Miau 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes adiós al desastre podrán comer pastel Miau 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes es todo un desastre los van a tener que lavar Miau 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes que buenos gatitos por aquí huele a ratón Miau 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 Parece que huele a ratón Maria tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Maria tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Fuera a ir a donde maría, fuera a ir el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere también, a él también, a él también Porque María lo quiere también, el maestro dijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito Pero la lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy el más brillante Soy Venus Mà Rhoo Soy Venus ¡Y yo soy tu planeta! Soy la tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al Sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Todos tú van al bus Todos tú van al bus Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La gente en el bus La gente en el bus La gente en el bus Va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus Suena pipi 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 La corneta del bus Suena pipi pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió y Jill detrás del rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Si nueve, veinte, habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Si nueve, veinte Habrá que esperar Yo digo hola, muy contento Saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola, muy contento Saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo ¿Cómo estás? ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo ¿Cómo estás? Me gusta saludar con un ¿Qué tal? Y cuando nos vamos adiós Nada más Yo digo hola, muy contento Saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús y todos a caer ¿Conoces el alfabeto? ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también 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 Encanta conmigo tú también ¿Qué es el guayo? Ch Shit Ch Hotmayes Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también Canta conmigo tú también Incy, Wincy Araña Incy, Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Incy, Wincy Araña otra vez subió Incy, Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Incy, Wincy Araña otra vez subió Incy, Wincy Araña tejió su tela Incy, Wincy Araña El viejo McDonald tenia una granja Incy, Wincy Araña 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 Todos lados muuu, el viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía paticos Ia, ia, io Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io El gato hace miau, 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 miau Y el ratón hace chi, 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 chi Miau, 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 miau Chi, 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 chi El caballo relincha, re, relincha La oveja hace b, 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 b Relincha, relincha, re, relincha B, 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 b La serpiente silba, si, si, silba La gallina cacarea, cacarea Silba, silba, si, si, silba Cacarea, cacarea El pato hace cuac, 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 cuac Las abejas zumban, zumb, zumb, zumban Cuac, 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 cuac Zumban, zumban, zumb, zumb, zumban La rana hace croac, 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 croac El perro hace guau, 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 guau El león ruge, ru, 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 ruge La vaca hace mu, 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 mu Ruge, ruge, ru, ru, ruge Mu, 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 mu El pájaro hace pío, pi, pi, pi El cerdo hace oink, 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 oink Pío, pío, pi, pi, pío Oink, 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 oink Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete Siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis Seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco Cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro Cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Cinco ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Cuatro ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! No más ranitas saltando en la cama Tres ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Dos ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Una ranita saltaba en la cama Una ranita saltaba en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡Que esas ranitas se vayan a la cama! Mano izquierda ¡Gabol, gabol hace el pavo! Puedo ya bailar, puedo ya correr, puedo ya un pavo comer Esa acción de gracias todo estará bien ¡Pavo vamos a comer! Pástel de calabaza ¡Bueno para mi panza y gente para disfrutar! ¡Gabol, gabol, gabol! Mano izquierda ¡Gabol la derecha! ¡Gabol, tu colita! ¡Gabol, gabol, gabol! Pata izquierda ¡Gabol la derecha! Gabo el tu colita y bajar la luz que se va a caer mi bella dama. Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro, repáralo con mucho hierro mi bella dama. El hierro se dobla y rompe, se dobla y rompe, se dobla y rompe, el hierro se dobla y rompe mi bella dama. Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría? ¿Liberaría? 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 ¿Por cuánto lo liberaría? Mi bella dama Por cien librar lo liberaría 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 Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Por la estepa rusa, un trineo va Va toda prisa para la ciudad Un osito, barbudo y barrigón Con balalaica canta esta canción Hola, hola, uhlala, hola, uhlala Con capinsky, paspetrusca, rosca, rosca, uhlala Hola, hola, uhlala, hola, uhlala O chichornea, zanahoria, calabaza, uhlala Hola, 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 la, por la estepa rusa, un trineo va, va a toda prisa, para la ciudad. Un osito, barbudo y barrigón, con balalaica canta esta canción. Hola, hola, uh-la-la Hola, hola, uh-la-la Ponca, pizca y pasto, etrusca, rosca, rosca, uh-la-la Hola, hola, uh-la-la Hola, hola, uh-la-la O chichornia, zanahoria, calabaza, uh-la-la Hola, hola, uh-la-la Hola, hola, un gato Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marramia, miau, miau, miau Por si quieres ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Che araña Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña con sus hijos baila tango Con los acordes del bandoneón Don gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Para adelante y para atrás Entre las astillas carcomidas Que quedan del viejo tonel Se asoma petulante la clientela Y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras abandijas relamidas Que se reúnen A traslochar Che araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Para adelante y para atrás La muñeca fea Escondida por los rincones Temerosa de que la hiela vea Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de hacer rin Muñequita le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor Te quiere la araña y el viejo beliz También yo te quiero y te quiero feliz Música 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 Muñequita le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor Te quiere la araña y el viejo beliz También yo te quiero y te quiero feliz Hormiguita Hormiguita Fue al mercado a comprar café Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar una sandía Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un meloncito Y la hormiguita subió por mi dedito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar calabacita Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un gis Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un caballero Cucú, con capa y sombrero Cucú, pasó una señora Cucú, con traje de cola Cucú, pasó un marinero Cucú, se puso a bailar Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un caballero Cucú, con capa y sombrero Cucú, pasó un caballero Cucú, pasó una señora Cucú, con traje de cola Cucú, pasó un marinero Cucú, se puso a bailar Un barquito de cáscara de nuez Un barquito de cáscara de nuez Adornado con velas de papel Se hizo ya la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo Va en él muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor En el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Que si el cielo está muy azul El mosquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez Adornado con velas de papel Se hizo ya la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo Va en él muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Al poder respirar En la brisa de la mar Que apetito tan grande le da Tres ballenas fritas con jamón Se come al desayunar Sin tener que fingir Afeitarse ni vestir Con el cuerpo tostado de sol Muy alegre va cantando El mosquito que empuña el timón Huitzi huitsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitsi araña De nuevo se subió Huitzi huitsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitsi araña Y huitsi huitsi araña De nuevo se subió Huitzi huitsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitsi araña De nuevo se subió Huitzi huitsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitsi araña De nuevo se subió Somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Somos la familia de Edos Gracias por ver el video